Fui muy prematuro y con 12 años decidí que a los 14 cuando terminara de estudiar en el colegio me iba a estudiar cocina. Entonces, claro, desde muy pequeño ya uno empieza a activar la neurona y decir o me lo curro o me lo curro, no hay más opciones. El que condiciona tener una estrella es un poco lo que te rodeará, te ayuda en ciertos aspectos, te complica en otros, pero bueno, son las reglas del juego. Cuando uno decide jugar en este tipo de gastronomía sabe que está expuesto a que te rechacen o a que te quieran y en este caso nos han querido. Creemos que nos han dado la estrella por lo que hacemos, por lo tanto seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Es una cocina 100% emoción donde lo que buscamos es transmitir lo que la receta quiere contar en el contexto que quería contar. Tenemos recetas de 1940-1950 y sobre todo emocionar. Es importantísimo que esa cocina de productos y técnicas nunca vayan separadas. No puede existir una cocina de productos sin técnicas. Yo creo que el que más cariño le tengo por los buenos resultados que tiene es la infusión de choco. Los platos tienen el sentido que tienen si están dentro del menú, porque es una historia que contamos. Entonces lo suyo es tomar el menú de gustación y que prueben un poco el viaje. Sabíamos que nos iban a criticar, incluso nos iban a criticar sin conocernos, pero la verdad es que teniendo clara la pauta hemos tenido la, entre comillas, suerte de poder abrir un camino. Yo creo que el éxito es estar en paz con uno mismo. Ese es el verdadero éxito. La ilusión es el caballo que tira del carro, pero la mercancía valiosa es el carro, es el equipo. Es decir, nada de lo que pasaría, pasaría si no hubiera el equipo que tenemos ahora mismo.